El gusto, el gusto de las doce Y yo para ser solo un viaje sencillo Viajando a sitios bien lejos yo me zorro Así que fuimos al castillo del morro Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las doce Bueno, ahí están escuchando una canción emblemática de Viernes 13 Y aprovechando de que hoy es Viernes 13 Vamos a ver Alrededor de esta fecha hay muchas cablas A tal punto que hay algunos ascensores Que no tienen el piso 3 Y hay dosis que no tienen asientos Y no tienen asientos 13 Pero aparte de eso Hay otro que no tiene 13 Jennifer López No entendí No entendiste El número 13 El número 13 de los Yankees Ay que tú no ves pelota Una pregunta Ñonquito dice que tú no ves pelota ¿Qué tiene que ver la pelota con el 13? Claro, porque si tú sabes de béisbol Por consiguiente tú vas a ver Que Alec Rodríguez el 13 Tenía 13 Claro, en su espalda Eh, bueno, no, no lo sabía O sea que mientras más Jennifer López No, Katherine, no se te puede zafar No, 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 se te va a zafar No me desvíe Mientras más Mira, acerca de este viernes 13 También hay muchos personajes que Hollywood Creó para fechas como esta Demuéstrame de una vez tu poder satánico Y si es que lo tienes ¿Y qué es eso? Mira, está Jason Tengo una historia con Jason ¿Cómo? Sí, explícame su historia Mi primo, felicidades, Saulito Que nació el día de hoy, viernes 13 Mi tío estaba fuera de la ciudad Y mi papá fue como en representación de mi tío Tú sabes, para ponerle el nombre y todo Y cuando subió Llamó al tío Y le dijo Ah, él nació un viernes 13 Yo le puse Jason Yo no sé Y mi tío se para después de la lumbar ¿Cuál fue el nombre que le pusieron? No, no, le pusieron Sable Igual que el papá Mi papá lo tripeó Le dijo que le iba a poner Jason Otro personaje de viernes 13 Es Freddy Krueger Sí Está bien Sí, sí Aunque la película tiene que ver como con sueño Y eso Pero en fechas como esta El cine gótico Ese cine oscuro De misterio De esa fantasía Del más allá ¿Cómo se llama el muñequito? Chucky Chucky Mira, yo tengo una confesión ¿Cuál es? Es que yo jamás en mi vida Yo soy tan miedosa Pero tan, pero tan miedosa Que yo nunca en mi vida He podido ver nada de esas películas ¿De verdad? Yo no puedo ver ni los trailers Porque después yo En la noche yo quiero Y entonces yo siento que me van a agarrar la copia Que me van a hacer Que me van a parar La libera boca agua Y me van a hacer así por atrás Ay, me encantan A ti te encantan las películas del interior Me encantan las películas de terror Yo ni siquiera puedo ver películas de suspenso En serio A mí me encanta ver como los efectos Los efectos Cuando pasa algo así Yo me quedé ¡Wow! Mira como la pierna le salió Yo quisiera Mejor película de terror de todos los tiempos Son los cuentos de la cripta No, no, no Oye, la mejor La mejor No sé si tú lo has visto Que es En un río que están Que es una manta verde Que se traga a la gente Ah, yo he visto Yo he visto Es viejísimo Los cuentos de la cripta Yo tengo un cuento Y es que Julio Morales Nos dice Nuestro canal de YouTube Buenas tardes para todos Desde Vicenza Italia Hermannuti Que bueno Leerte Espaguetillo A fuego A propósito A propósito Que hoy es viernes 13 Vamos a hablar un poquito De las cablas también Que tiene el viernes 13 Hay mucha gente que no se casa Días como este ¿Las que las cabras? Las cabras Son creencias Son creencias Son creencias Y aparte de todo Podemos hacer un listado De personas que tienen Que tienen cara de viernes 13 No, no me mire No me mire No me mire Por ejemplo Yo, yo, y Castillo Para mí tiene cara de viernes 13 Imagínate Yo, yo, y Castillo Para la ofrenda Tocamos Dime los príncipes Eh, príncipes Doctor Natra Doctor Natra Tiene su cara de viernes 13 Mamura, mamura ¿Eh? Señor Ay, mamura, mamura Fanto Mata Sí, sí Topo Poy ¡Esto es Popoy! 8, 29 Señor Lo que hay es esto ¡Pra! 8, 29, 9, 4, 7, 9, 6, 20 Nuestra línea internacional 1, 8, 6, 2, 3, 20, 0, 0, 7, 5 Y totalmente libre de cargos Al 8, 0, 9, 2, 11, 9, 4, 7 Aprovechamos de que hoy es viernes 13 Y te preguntamos ¿Quién tiene cara de viernes 13? ¡Manuelos una! ¡Gelo! Déjame decir algo de dónde surgió el viernes Vamos a tomar esta, Gelo Vamos a tomar la llamada Buenas tardes Sí, Carrequillo Sobre la movie Pero hay una bien buena Para que la vean ¿Cuál? Que no es el que monstruo Y vaina Pero llama a la visita Que dice Que es uno abuelo Oigan, vean eso Que no vas a dormir Y de la gente fea Mamura Que me salga una bata negra Ya tú sabes Oigan, no es gente fea Es gente que tiene cara de viernes 13 Cada viernes 13 Tú te imaginas Ramón Albuquerque Dijeron del frente a la cama Entra en todo Concha Que entra en todo Concha Adelante Harold Mira Esta creencia Viene desde 1907 De un libro llamado Viernes 13 Que fue publicado Por un corredor de la bolsa Llamado Thomas Lawson Algo así Por ahí que anda Fue inspirado En esta mitología Del viernes 13 O sea, es basada en un libro No es que es una creencia No fue de que En Tegucigalpa Salir No, no, no Fue de la creencia Que salió esta creencia De la creencia Para que sepa Ahí que va Ahí está nuestro canal de YouTube ¿Qué dice Samantha? Dice Willy Hernández So Ay, me encanta So So es una de las mejores películas de terror Que he visto Y lleva nueve sagas Me encantó Me enamoró Desde la primera vez Que yo he visto Tremendo personaje Dice Jesús De la cruz Que yo he visto Y eso no es lo que va a caer ahorita ¿Eh? No Joby So So Joby no Ah, eso es Joby no So 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 Saludos desde Connecticut USA Me encanta este programa Saludos desde Connecticut USA Dice Guillermo Méndez A través de nuestro canal de YouTube Carasquillo Si tiene la cara de viernes 13 Bueno Y eso Que tú no lo has visto Acabado de levantar Rezacado ¿Tú sabes quién tiene la cara de viernes 13? ¿Quién tiene la cara de viernes 13? Manolo Zuna Mi amigo Manolo ¿Sabes que a Manolo Hace una crisis a veces temprano En el mañanero? Sí, sí, sí ¿Eh? Perfecto tiene la cara de viernes 13 Ay, fefita la grande Ay, no digan eso Hay que chancearla Oye, lo que no dice Félix Mata Hoy me puse mi ropa interior al revés Eso es cábala de viernes 13 Eso es cábala de viernes 13 Gente que cuando se saludan Entre cuatro personas Y se cruzan la mano Eso es de que trae mala suerte ¿Qué? Los que te van a casar Que te van a casar Así que dice Los brindis cruzados también Los brindis cruzados también Ah, también Una sombrilla De que bajo techo De que te va a quedar jamones Sí, sí Cruzar O pasar O pasar por debajo de una escalera Ah Para ir a mala suerte Viene esta Hello También Buenas tardes Buenas tardes chicos Buenas Te habla Miguelina Hola Miguelina No hay cosa que Que marque uno más De eso de terror Que cuando uno Muchacho Ese Este programa Quedaban en el 2 De viernes 13 La serie La serie Eso Uno lo veía Y no lo veía Al mismo tiempo Sí De ese tiempo Sí porque uno Lo veía Pero con los ojos cerrados Y lo abrían Y volvían los cerrados El miedo Es así Y otra cosa Y otra cosa Los morenos No podemos ser protagonistas De películas de terror ¿Por qué? No podemos ser malos Porque habría que iluminar La escena No, pero aparte de eso Hay una teoría Ustedes que hacen cine Si hacen cine Nosotros los cines Los cines Los cinesinos Los cinesinos Cineastas Cuando estudié Ese asunto Una especialidad Que hice Para identificar Quien se iba a morir En una película O que venía Una escena de terror Era el que tenía La ropa roja Caraquillo Te fuiste No, roja 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 Lo puedo buscar Y tengo el libro Lamentable La tendencia Es ponerle A la persona Que va a morir Algo rojo O enfocar Con una luz Un spotlight rojo Y esa persona En la que se va Lamentablemente Luego de que tú Conoces la parte técnica Del séptimo arte Que es el cine Ya uno no disfruta Tanto Yo no disfruto No sé si se te pasa Samantha Porque ya yo veo Yo desde que arranca La película Lo veo todo Ya yo sé Si ves la película Desde el punto de vista Crítico Técnico Técnico O sea yo sé Cuando viene Cuando el suspenso Te va a dar el golpe Dice que él sabe Dice que él sabe Dice que él sí Dice que el verdugo El cine habla Ñonguito Ahí está Samantha Que nos dejan mentir A Samantha A Samantha Oye Yo me siento Con mi esposa A ver una película De misterio Suspenso terror Y le digo No grite Porque por el lado izquierdo Va a salir Va a salir El espectro Oye A mí me pasa El predictor del cine Ya lo sabe A mí me pasa Que yo Me gusta mucho La continuidad Entonces yo voy chequeando Dice que mira Ese vaso no te va ahí Dale para atrás Míralo ahí El vaso no lo tenía ahí Mira eso Lo tenía que ir La continuidad La continuidad Eso a veces No me deja disfrutar La película Disfrutar el cine Y en la parte Como decía Que vuelvo y digo Lo de Katherine Cuando veo películas de terror Yo lo que estoy mirando El efecto O sea yo recuerdo Señora Cuando salió El aro De ring Salió hace mucho Uno estaba más pequeño Que podía decir Ok me va a dar miedo La escena donde la chica Sale de la televisión Que eso Super freaky Si tú lo ves Yo estaba Wow O sea que A veridad Super que Super que Friky taki Friky taki O sea que te va a dar Que te da miedo Bien esta Hello Gusto a las 12 Hablamos de viernes 13 ¿Quién tiene cara de viernes 13? Que la riquillo Dos cosas Los viernes 13 Yo no trabajo Ni a nadie Ni mi cumpleaños Entonces Hoy que tiene Y la jeva que yo Llamó La jeva que llamó De acuerdo con ella Los morenos No puede estar muy de terror Los más tan adelante Dijo Moreno Latino Y del recto Lo que pasa es que Cuando el monstruo Es al monstruo Dice ¡Ey diablo! Viene esta Hello Caraquillo A mí y a mi primo Nos dejaron cuidado De la casa Por atrás De la antilla Y yo puse a Jason Y me quedé dormido Y mi primo Dale like De la activen Y comience a hablar con nosotros Que nosotros le hacemos Su corito sano Gente que tiene cara De viernes 13 Hello Buenas tardes Muchacho Julito Julito Mi hermanito Hoy día Dije el de Fatima También También La serie que la ven En el 12 Sombra tenebrosa Sombra tenebrosa Mi hermana Mi hermana Vengo Que es el papá Dijo No vengo Para que esté conmigo Aquí La mierda Gracias Señores Yo siendo un niño Era tan cobarde Tan cobarde Que a mí miedo Me daba Hasta miedo Me daba Rescate 911 Hasta eso Señores Si Yo no podía escuchar El intro de Nuria De los 90 Yo no lo podía escuchar Porque me daban pánico Me daban terror ¿Tú sabes que me daba miedo a mí? ¿Qué? La serie de Nickelodeon Que decía Le temes a la oscuridad Ah, sí Sí No, pero te daba miedo a todo Te va a pendeja que yo La única película que me gustaba Era la de las tres hechiceras Que se llamaba Hocus Pocus Esa es la única La única Que puedo ver 300 mil veces Y me encanta Ese comentario de Catherine De aquí para allá ¿No se entendió? Por la edad Pero es que eso es 1993 Son las brojas Ya en el 93 Yo tenía problema económico Por eso no me acuerdo Señores Ya en el 93 Yo debí un dinero En la cafetería del colegio Que no querían ir A través de las redes sociales Dice Willy Hernández Sonia Mateo Félix Cumbelos Hermanos Rosario Consuelo de Fradel Todos tienen cara de viernes 13 829-947-9620 Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 Y totalmente libre de cargos Al 809-200-1947 Lidio Cabe Ahí sí Lidio Magali Feble Amiga de este programa Dice Francisco Sedano Casals con esa barba que tiene Parece un asesino en serio Dice Raymond Pozzo Tiene cara de Freddy Tiene su carita de viernes 13 Porque para ti Ese personaje de Jason De viernes 13 Marcó tanto Que esa película Han querido hacerlo La han hecho varias veces Sí, pero no ha habido foro La más fuerte de Freddy Sí, la de Freddy Bueno, eso es muy fuerte Es por la parte de los sueños Que entonces tú dices Me voy a dormir Y si entonces me va a esperar aquí Originalmente se llama Pesadilla en la calle Earl Ajá Romano Ortega dice Anthony Santos en los 90 No era viernes 13 Era el chupacabra Ay, señores El chupacabra, ¿verdad? Me ocurrió así Sí, claro Pero señores Hay unos videos De Anthony Santos En sus inicios En sus inicios Señores, mira Las caras Jaladas Y El dinero Para los que dice Que el dinero El dinero no es agua Pero limpia Ya, lo sabe Porque mira Anthony Santos Parecía un carro por abajo Parecía un carro por abajo Pero chocado Chocado ¿Qué dice José Rivas Desde la Florida? Nos está mirando desde Florida Mi amor Un besote para ti Es un programa internacional Señores, Margaro Viene esta última Hello Hello Buenas tardes Yo sabía que era Nelson Montoro por aquí Hey Nelson Adelante hermano Debe decir pausa Tollo Rosario y Rafa Sí, claro Sí, claro Tienen cara de viernes 13 Tienen cara de viernes 13 Bueno, hasta aquí el listado de ¿Qué listado? ¿El listado? No, no No, perdón Hasta aquí el listado De nuestros oyentes Que ellos opinaron De personalidades Que tienen cara de viernes 13 Nos vamos a la pausa Al regreso mucho más Del gusto de las 12 El gusto El gusto de las 12